El teniente Danny Roman es el mejor negociador de rehenes de Chicago. Ha entrado. Después de seis horas, el negociador de rehenes Danny Roman arriesgando su vida. Ha desarmado al atracador. En un mundo perfecto eso sería suficiente. Queda detenido por tenencia de drogas. Pero en este departamento... Me conoces. Es una trampa. Un policía honrado sin blanco fácil. ¡Maldito! Ahora, para limpiar su nombre, va a tomar a la policía como rehen. Hoy no pienso ir a la cárcel. Y a exigir a su propio negociador. No quiero hablar con nadie más que con Chris Simkin. Ahora, yo no lo haría. No. Nunca digas no a alguien que tiene rehenes. Está en el manual. Adelante Danny. El nominado al Oscar Samuel L. Jackson. Yo conozco las reglas del juego, de modo que no. El ganador del Oscar, Kevin Spacey. Tranquilos. Volverá a llamar. Dime que estoy subiendo. Ya sé que no crees en mi inocencia, así que no me digas que vas a hacer cuanto puedas para sacarme de aquí. Tú quieres algo. De mí. Aún tengo rehenes. ¿Es una amenaza? ¿Me has amenazado? ¡Lo tenemos a tiro! Podemos acabar aquí. ¿Queréis mi sangre? ¿Por qué iba a interponerme? ¡Tomad mi sangre! ¡Tomadla! Convénceme de por qué debería volver a tratar contigo. Me quieren muerto. Vamos a entrar. A saco. Mira uno adentro. Apaguen las luces. Inicien el ataque. Disparen al verde. ¡Talje! Ahora, si pueden fiarse el uno del otro. Te equivocabas respecto a mí. Dos hombres entrenados en el arte de la negociación. Estoy rodeado de gente que quiere entrar ahí y matarle. Me pregunto por qué. No conoce a ese hombre entreniente. Están a punto de hacer... ¡Caben con él! ¡No, no disparen! ...una oferta... ¡Cancelen el ataque! ¡Vamos! ¡Dispárenle! ...muy poco habitual. ¡Tú no eres el que manda! Negociador. Ahora tendréis que tratar con los dos.